Es una caja de sorpresas A ver si no vas a poder hacer Egoland, eh A lesbí Que se te lía Escúchame, os he guardado ahí los huecos No, no, no Bueno, pero están bien Que se queden ahí guarditos Hay dos huecos para vosotros Nunca se sabe, igual hacemos una aparición estelar Claro No, la verdad Tú miras las estrellas y cuando veas una fugaz Igual es que nos hemos pasado por ahí Igual sois uno de vosotros, ¿no? Vale, bueno, creo que en ventana puedo jugar Imagina que es una super sorpresa Y aparece mol de pronto A mí me haría feliz, pero bueno, no voy a meteros presión Y no estamos en la lista Es espectacular, la verdad Es mejor ver los lloros de fuera Es mucho más divertido Además, con lo que te gustan a ti los lloros Con lo que te gustan a ti, apreciarlo Es mejor verte cabreado Es mejor verte cabreado todos los días Alevi Disfruta muchísimo Además, se ve que Alevi disfruta, es verdad Sí, sí, Alevi Yo estoy disfrutón No, yo estoy disfrutón Nada Hola Me iremos preparando las pastillas para la atención a Alevi Hola